mostrarles a ver cómo me va con la suerte hoy voy a intentar 45 objetos exope a uno que otro hecho pm creo que solamente 2 o unos cuantos realmente no me acuerdo bien cuántos y veamos a ver qué tal me va vamos a intentar todos estos objetos hecho vamos a tomar las runas de paz y vamos a intentar con las golosonas a ver cómo me va f por la primera f por la segunda f por la tercera f por la cuarta f por la quinta y f por la sexta vamos con los anulos vamos a tirarle los anulos f por el primer anulo f por el segundo anulo f por el tercer anulo f por el cuarto anulo f por el quinto y f por el sexto anulo vamos a darle a la sota éxito en la sota sí señores y señores vamos con uno un exo un exo el primer éxito vamos con las vamos con las dos anillos a ver qué tal nos va f por el primer anillos f por el segundo f por el tercero f por el tercero f por el cuarto f por el quinto f por el quinto y f por el sexto ua que hay otra golosona vamos a intentar de la última golosona y f por la otra golosona vamos con las brazaleta el merenutrof f por el mele hay un poquito f por el otro mele y f por el tercer mele vamos con los bruce a ver qué tal f por el primer blues y f por el segundo bruce y vamos con las lanzas de guerra efe por la primera lanza f por la segunda lanza y f por la tercera lanza vamos con acá con las golosón los anillos golosón f por el primero f por el segundo f por el tercero f por el cuarto f por el cuarto y f por el quinto y f por la inestable f por la inestable y f por la inestable bueno quedan los no hay vamos a ver qué tal nos va con los anillos no hay f por el primer no hay f por el segundo no hay F por el tercero no hay F por el cuarto no hay F por el quinto no hay Y F por el sexto no hay ¿Qué otros anillos quedan? No quedan, creo que no quedan más anillos Ya se le he intentado todos los anillos Tenemos un solo exo Que es la sota Y bueno, pasemos a sastre Que tengo unos pocos de sastre Esta brigada APA Y F por la brigada El secular F por el secular Una Dion Dino APM F por la Dion Dino APM Un indescriptible APA F por la indescriptible Y quedan unas patogas Que sería el último ítem Y vamos a ver Ya tienen PAI Ya tienen APM Entonces vamos a darle un alcance A ver que tal nos va Con una runita de firma Y F por el alcance Bueno gente Esto fue todo Gracias por ver este pequeño y corto video Espero que les haya gustado 45 objetos Un exo Nada mal Así que Bueno, ahora a ver si lo vendo Y pues gracias por ver este video Y chau chau Gracias por ver este video